Bienvenidos al canal, donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. Ron DeSantis alerta sobre la moneda digital controlada por el gobierno, no es un lobo con piel de oveja, es un lobo que viene como un lobo. Como sabemos compañeros, la administración de Joe Biden está deslizando muy de a poco la posibilidad de implementar una moneda digital controlada por el gobierno federal. Incluso firmó una orden ejecutiva en 2022 para explorar sus opciones de uso. En otras palabras, mediante una billetera virtual, cuando usted quiera comprar algo, será el estado quien retire ese dinero de su cuenta y lo deposite en la cuenta del vendedor. De más está decir, cada transacción quedaría registrada. Uno que no está muy entusiasmado con esta idea es Ron DeSantis, quien la calificó como un completo desastre. El gobernador de Florida fue recientemente entrevistado por John Stasso, quien está llevando a su programa a los candidatos y potenciales candidatos republicanos para presidente. Uno de los temas principales de su episodio con DeSantis, fue precisamente esta iniciativa financiera. Amigos, la moneda digital del banco central, CBDC, por sus siglas en inglés, se diferencia de las criptomonedas por una simple razón, esta sí estaría gobernada por un organismo centralizado. A veces, el gobierno hace cosas que pueden parecer benévolas, pero en realidad son como un lobo con piel de oveja. Este es un lobo que viene como un lobo, expresó al respecto el gobernador del Sunshine State. Si no confía en la autoridad central, entonces debería ver esto de inmediato como algo muy problemático, sumó DeSantis en la entrevista, que ya cuenta con más de 300 mil visitas en YouTube. El desprecio del potencial candidato presidencial por esta iniciativa es tal, que ya consiguió que la legislatura de Florida prohíba su uso. Florida ya prohibió el uso de la CBDC. El pasado 12 de mayo, DeSantis promulgó dos proyectos de ley bautizados como SB7054 y SB214. El primero prohíbe el uso de una moneda digital del banco central, CBDC, adoptada por el gobierno federal al excluirla de la definición de dinero dentro del Código Comercial Uniforme de Florida, mientras que el segundo prohíbe a las compañías de tarjetas de crédito usar códigos de categoría de comerciantes específicos. El gobierno y las grandes compañías de tarjetas de crédito no deberían tener el poder de cerrar el acceso a su dinero duramente ganado porque no están de acuerdo con su política, aseguró DeSantis. La moneda digital del banco central de Biden pretende aumentar el control del gobierno sobre las finanzas de las personas, y no lo permitiremos. En Florida, valoramos la libertad personal y no permitiremos que élites interesadas fastillen nuestra libertad, agregó el gobernador en su discurso. Y tú dime, ¿qué opinas? En otras noticias. La segunda reunión entre Biden y McCarthy por el techo de la deuda dejó algunos avances, una mejor oportunidad. El martes 16 de junio volvieron a reunirse Joe Biden y Kevin McCarthy por el techo de la deuda. Cada vez con menos arena en el reloj, ambos se encontraron para acordar una estrategia en conjunto para solucionar el problema antes de la fecha límite del 1 de junio, cuando Estados Unidos entraría oficialmente en default. Tras un primer round de negociaciones no muy productivo, en el que simplemente las partes pusieron su postura sobre la mesa, el segundo encuentro parece haber sido un poco más fructífero. El portavoz respondió preguntas de la prensa minutos después de dejar al presidente y aseguró que el proceso está en un mejor proceso que nos da la estructura para ser realmente más productivo en un corto plazo. Así que ahora te da una mejor oportunidad a pesar de que solo tenemos unos días para hacerlo, celebró el portavoz, que también lamentó no haber atacado antes el problema. Ojalá hubiéramos hecho esto en febrero, sumó. El portavoz encabezó posteriormente un acto junto con congresistas y senadores republicanos, en el que todos apuntaron contra las malas decisiones de la administración Bahíde. Un techo de deuda equivale a que un niño tenga una tarjeta de crédito. Y durante los últimos 21 años este niño ha gastado todo el dinero hasta el límite y lo único que ustedes han hecho es elevar el techo de deuda. Pues bien, ahora se ha convertido en un verdadero problema, expresó McCarthy con sus colegas detrás. Ahora el presidente y el líder Schumer finalmente han dado marcha atrás en su idea de que no van a negociar, agregó, idea que además calificó como loca y poco racional. Compañeros la postura de los republicanos fue. En el GOP hay una sensación de que el trabajo está hecho. Ellos aprobaron su proyecto de ley en la Cámara y tuvieron que esperar para que el presidente se siente a negociar su postura. Bautizado como Ley de Límite, Ahorro y Crecimiento de 2023, contempla un aumento del techo durante un año, para luego reducir el gasto público. En concreto, limitaría el crecimiento del gasto al 1% anual durante la próxima década, entre lo que destaca la reversión de algunas políticas de la administración Bahíden, como la cancelación de préstamos estudiantiles y el refuerzo de los requisitos de trabajo para los programas de asistencia del gobierno. Tras la segunda reunión del martes, McCarthy celebró los nombramientos del presidente, Luisa Charo, Steve Richady y la directora de la OMB, Shalanda Young, como algo positivo para las negociaciones. Sin embargo, reconoció que la línea de tiempo para trabajar es corta. En el Senado las sensaciones de algo va a pasar. Mitch McConnell primero se lamentó indicando que esto no debería ser tan difícil, para luego reconocer, sabemos que no vamos a incumplir. Algo similar esbozó el senador McBrown, que dejará su asiento para buscar la gobernación de Indiana. Describió la situación como la misma canción y baile de siempre y vislumbró que algo se resolverá. Amigos la postura de los demócratas fue. Previo a sentarse a negociar, el presidente sabía perfectamente su objetivo, aumento limpio o nada. Con el proyecto de los republicanos ya en el Senado y con el primero de junio cada vez más cerca, Bahíden no tuvo más opción que reunirse con McCarthy para intentar llegar a un punto medio. Ahora, la Casa Blanca está intentando apaciguar a los progresistas dentro del partido, puesto que una de las condiciones republicanas incluye expandir los requisitos de trabajo para los programas de seguridad alimentaria, algo que los demócratas más izquierdistas no quieren ver dentro del acuerdo final. En los últimos días, los demócratas de la Cámara han deslizado una posible solución al techo de la deuda, la petición de descarga. ¿Qué significa esto? Se trata de medio propio de la Cámara de Representantes que sirve para sacar un proyecto de ley del comité y llevarlo al pleno de la Cámara. Para que suceda, un miembro debe juntar 218 firmas y con esto lograría que la Cámara considere inmediatamente el proyecto de ley en cuestión. Según informó Reuters, Hakim Jeffries, líder de la minoría, tiene intenciones de recurrir a esta medida para elevar el límite de la deuda de Estados Unidos en caso de que sea necesario. Dada la fecha límite inminente del 1 de junio y la urgencia del momento, es importante que se busquen todas las opciones legislativas en caso de que no se llegue a un acuerdo, comentó Jeffries después de la segunda reunión. Y tú dime, ¿qué opinas? Por último, Elon Musk cree que el sistema bancario es ineficiente. Por supuesto, tiene una solución, Twitter. Pues compañero se dice que Musk nunca ha escondido su intención de introducir pagos en Twitter. Incluso ha coqueteado con añadir criptomonedas a la red social. Pero en los últimos meses ronda por su cabeza una idea mucho más ambiciosa. Esta idea la ha vuelto a poner encima de la mesa en un reciente space de Twitter. Sustituir el sistema tradicional bancario Bajo la visión de Musk, el sistema bancario actual es muy ineficiente. El magnate cree que está demasiado centralizado en grandes bancos y deja caer un anticipo de sus planes. Creo que existe potencial para crear un sistema financiero más eficiente. A través de Twitter, el plan de Musk es competir contra este sistema bancario y buscar alternativas a las finanzas clásicas. ¿Cómo? Básicamente empezando por introducir pagos en Twitter. Pues amigos llevan trabajando en ello desde hace tiempo. Musk ha confirmado sus planes de crear un sistema bancario alternativo, pero lo cierto es que desde hace tiempo ya hemos ido recibiendo noticias relacionadas con esta idea. El Financial Times explicaba a principios de año de que ya trabajaban en la arquitectura para facilitar estos pagos y de hecho se solicitó la licencia para realizar este tipo de operaciones en Estados Unidos. Twitter convertido en un neobanco. La idea de Musk es convertir a Twitter en una empresa vintage. No solo ofrecer transacciones entre usuarios, sino también ofrecer tarjetas de débito, cuentas de ahorro o incluso algún tipo de monedero virtual. Esto, unido a posibles micropagos dentro de Twitter, se convertiría en un sistema financiero de gran tamaño. X como institución financiera más grande del mundo. Es bien conocido que Musk es muy extremo en sus frases. En una entrevista con el director de Morgan Stanley, Musk explicó que es posible convertirse en la institución financiera más grande del mundo simplemente brindando a las personas conveniencia y opciones de pago. Y en esta edición es donde encaja X, la super app en la que quiere convertirse Twitter. De momento únicamente es un cambio de nombre y de CEO, pero todo indica que se están trabajando en cambios de gran calado. El dinero es simplemente información. Es la frase con la que Musk describe lo que debe ser el sistema bancario. Musk piensa que Twitter puede ofrecer un sistema más homogéneo y más eficiente. Es lo único que sería poético para cumplir automáticamente la visión que tengo para X desde hace 23 años. Resumen. Con PayPal no lo logró. Quién sabe si con Twitter, Axcorp, logra acercarse más. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.